Y a pesar de todo, mucho te quiero Me gustan los ojos verdes y tú los tienes muy negros Me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena Me gusta la gente alegre y tú no sabes reír Y siendo como tú eres, enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré Y hasta la alegría de los yogas Muy morena, muy linda Me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto y tú no sueñas así Y siendo como tú eres, enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré Y esto es sabor, sígueme Sigan bailando La alegría de la fiesta Oigan, se acaba la fiesta Se van bailando Y el último, el último cierra la puerta Sígueme Es el sabor Es bonito ¡Fuera! ¡Fuera!